y es para renegar si 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 no te queda yo voy con mata para curar y rompe escudo después me compro cauter primero romperle el escudo al al rucus y a round y no te viene mal un rejuago porque como está el arbolito curando el bobito vamos por izquierda vamos por acá a dónde iba el rucu está hecho mierda el talus ah está en toque ah está en toque qué hace que hace que hace sí 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 15-0 voy, decí que los otros no juegan bien porque si no De ahí te salvé, creo que a 10 de vida te salvé Si, literal no sé cómo, no sé cómo te zapaste, literal Porque el talo lo vi que yo, lo vi que justo venía por atrás mío Y me sacó vida, pero al top They think they can take my point I'm gone Yo no sé cómo tú,альная,ible Voy a llegar oír No voy a llegar Voy a llegar aquí Voy a llegar aquí Voy a llegar aquí To'拉 de verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no no me estunea así, buena 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 tengo la ulti cargada de vuelta igual así que nice hey ojo que Vivian sigue pegando bastante, está bien que los otros están medio perdidos pero sigue haciendo un daño considerable a ver cuánto te dura el escudo pa, ah no te duró nada a ver, ahí aparece la Tyra, muerta la Tyra, hey el Talud por la espalda me parece muerto lleno, GG no Vivian sigue haciendo un daño considerable me parece por más que la hayan nerfeado, yo creo que morí una sola vez si no me equivoco, si una sola vez creo que morí cuando me agarran a mi solo entre Talud y Pozo y después la segunda ahí cuando me estuñó igual considero de que, a ver a ver cómo termine esto en platino este tiene 14, 1, 14, 2 el Strix, 11, 4 el Andro 2, 8, 2, 8, 2, 9, 1, 10 y 2, 9 la verdad no sé qué onda pero me gusta mucho esta modalidad del elogio le han cambiado, que son tonterías son boludeces, no hay nada, algo que vos decís la puta madre, mirá cuánto va cambiando un poco la de Tash si, igual el rework del mapa está bastante bueno el del mapa nevado, así que para mí Vivian sigue haciendo un daño bastante considerable suscríbanse, denle like gracias totales me voy a comprar matar para curar y de escudo ella no tiene, nadie tiene escudo voy a comprar counter porque total ninguno tiene escudo después me voy a comprar agilidad y protección anti-golpazo por el puto de Dreadhead no, 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 no no, 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 no vamos a ver ¿estás bien? 5, 4, 3, 2, 1 es hora de la show y ¡Suscríbete! ¡No, no mataste a la gente! No estoy listo, todavía no hay que hacer el camino. ¡Suscríbete! 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 ¡No me deja llegar! ¡No me deja llegar! ¡Gracias por la asistencia! ¡Ojo que! ¡Para, para! ¡No, no! ¡La Inara! ¡La Inara! ¿Viste la de Imani? Yo sabía que iba a romper las bolas. ¡Eh! ¡La Imani está atrás tuyo! ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Quién murió? ¡Ah! ¡Murió el Baric! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! 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 ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo! ¿Qué hace Modreje? ¿Qué hace Modreje? No, si, si, pero estamos solos Hijo de puta, mira No se, tiene miedo supongo Se desespero para mi, que cree que te digo Avanzo, pero doy la vuelta, voy por este lado Oh, buenísimo Muerto el grobo El man iba a querer venir volando por este lado y me va a querer enganchar Da un toque, buenísimo Muerto el mani El boludo no se que hace el Baric, estaba conmigo arriba en vez de abajo peleando Estoy yendo Bien Jonah Oh, no tienen support, ojo Ojo no tienen daño Quedó el Baric solo, quedó el Baric solo, no va a llegar No, no, yo no llego Y a mi me termina matando al Dredge porque tira las pelotitas por tirada Debe tener mano diestra, 100% Si, viste, mano diestra al dos Lo único que hace es tirar todo el tiempo Si, si, carga, tira, tira, recarga, tira, tira, recarga, tira, recarga Así todo el tiempo, es lo único que hace Si, mira, y el árbol bajo en el duñar boludo Si, pero yo tengo cauter al 2 Que raro el Thorvald no se comp... Ah, se compró protección antigolpazo también Igual nosotros todos tenemos... Yo los bajo del caballo a todos Ustedes llevan el... El mío me va a convertir en dronas para que se me recargue más rápido Si Otra vez el dragón ese de mierda Se murió el dragón, lo maté, pero no tengo... Ah, estoy solo Mirá, me mata la Inara por la espalda La concha de la lora Ay, el Baric no sé qué está haciendo Está bailando ahí No, por ahora nadie porque... No, por ahora nadie porque... No, 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 no Esta solo alto un rato No, 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 no. Ah, lo dejé rotísimo en el dragón de mierda, boludo. Buena, 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 ojo, ojo. Cubrete, cubrete, que el dragón tira, tira, por tirar nomás el dragón. No, 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 no. No, 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 no me encaran sin el árbol están de los mato al toque cuando cuando vienen con el arbolito se la aguantan un poco pero si vienen solo los destrozo ahí me compró un poquito de agilidad y van a venir todos seguro por abajo por la izquierda como hicieron antes el problema es que la imani esta arma tiene el dragón ya lo tiró literal a ver si los puedo bajar el caballo antes Oh, me volteo el CIN El CIN me volteo el CIN No, ya no, ojo que están todos ahí El Dress de cómo tira las pelotitas esas en este mapa es insoportable en este mapa Es que tira por tirar, te das cuenta que no, no, el loco no calcula, no obtiene mira, nada, el loco tira por tirar todo el tiempo Manos, manos diestras No, 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 al que me pega uno me pega el otro ¡No! ¡Estoy tan cerca! ¿Qué es eso? 30 segundos remaining Hey, hago lo que puedo, pero... Ayudar al varic... Bien, bien... Voy, 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 ya salgo, ya salgo... Dejame salir... Nooo, te mata el hijo de puta 5, 4, 3, 2, 1... ¡Overtime! Gracias ¿Qué pasa, padre? Puedo decir que necesitas ayuda Todos tenemos ulti, si lo hacemos bien tenemos que ganar Hay que cambiar de lado, hay que ir a un lado por el... Por el pasillo, para el lado... ¡Gracias! 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 La Imani guardó la 1 Si, a mi, y el sim también, porque me ulti a mi Cuando... Cuando... Tengo ulti... ¡Ah, verdad! Tengo ulti... No debe tener ulti... 5... 4... 3... 2... 1... Me la he usado en un momento... No, no es que se recarga tan rápido... 2... 2... 2... No me la he usado... 2... 2... 1... 2... 2... www.. 2... 2... 1... 1... 2... 2... 3... 2... 2... no encuentro así por el amor de dios pero pero boludo tiene la ulti que se la va a guardar para la casa no no increíble la teníamos ganada boludo la teníamos ganada no tiene supor no tiene supor no tiene supor metanse 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 gg no tenía sentido lo que hizo no tenía sentido porque era fácil un tier no no era si aparte sería la estaba curando era ultiar y ya estaba nada pero el derecho boludo dejate de joder lo que hace es recargar y tirar recargar y tirar a ver cuánto hizo de daño 93 de daño hizo nada pero no puede tirar tanto bueno el grover curó igual 125 curó igual yo te dije que serie por el momento del peor support del juego no sea no me termina de convencer pero curó curó 108 espero que ganamos porque el toro lo tenia ahí para limpiar con el ulti no se como le gana mal gg suscríbase denle like gracias totales gracias